Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo de Let's Play Inazuma Eleven. Muy bien, decidid... ¿Quiero jugar contra el ombrella? ¿Si entraréis un poco? Sí, 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 vamos ya. Pues venga, venga. Vamos a animarnos. Felicidad, que a lo mejor tengo que irme de YouTube. No, no, paso. Primero, primero, venderé doritos. ¿Alguien? ¿Alguien necesita el refrescante sabor de buscola? Vale, perdón. Vamos ya. Raimund contra el ombrella. ¡Hambre de mamá! Vale. Muy bien, muy bien. Estos son a un solo tiempo, así que merece totalmente la pena ir con todo al principio y ya. ¡Hala! Ventisca eterna. Creo que nunca la hemos hecho fuera de la vez que la hicieron automáticamente, ¿verdad? Me parece que no, así que mola. Pero sí, realmente este tío, lo que más mola de él es... ¡Uh! Va a intentar atajarlas. ¿Podrá? No. Como decía. Ah... Se me ha ido. Se me ha ido. Vale. Con los pocos puntos que tenía, me refiero. Y si se la pasaba a alguien que estaba por detrás, tampoco importaba, creo recordar. ¡Venga! ¡Perfecto! Ya empiezo a entender el fuera de juego. Poco a poco. Estamos en el segundo juego, en el capítulo como 10. Y por fin empiezo a entender un poco las normas del juego. Más o menos. Tampoco nos volvemos locos. ¡Venga! Dos golecillos. Ya que estamos, por lo menos, en garancia. Entonces, quizás, si consigo llegar a más de la mitad, creo que fue donde me hiciste y le voy a hacer el ataque. Es que me explicasteis cuáles son los tiros que sí se pueden usar fuera de... o sea, desde lejos. En la D. ¿Vale? Ah, pues sí, mira. Tiene las dos. ¡Venga, tiro del cometa! ¡Mola! O sea, que esta puede tirar totalmente desde el medio del campo. ¿Eso afecta a las probabilidades de acertar? ¿O...? Hombre, supongo que afecta porque hay mucha gente que podría intentar pararlo. Pero, en principio, la verdad es que, como mínimo, para subir el balón. Solo esto, ya sube el balón muchísimo. ¡Mola! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Oh, mía! ¡No! Vale. Vamos a la ribera del río. Y a por ellos. Démosle una paliza a los niños. Venga. ¿Vosotras? Mi hija pequeña... Ah, pensaba que eran las dos niñas. Pequeña, ¿quieres ser futbolista como tú cuando sea mayor? Pues ya puedo ir haciendo fuerza para que le salga pene. Y si ya me jugará el fútbol, yo también quiero enfrentarme a los alienígenas. Oh, qué valiente. Es más valiente que la mayoría... Vale, este, ¿no? Ah, era esta niña. Ah, ¿quieres practicar contra el la Zuma Kids Fútbol Club? Mola porque estos están por encima del ocult, del wild y del umbrella. Bueno, del umbrella sí, ¿no? Pero ya me entendéis. Venga, os demostraremos que ya no somos unos bebés. En cuanto nos terminemos la lechecita. Vale. Bueno, dependiendo de qué tipo de leche, demostrará que realmente no son bebés para nada. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Uh! Mi meñique. ¡Oh! ¿Qué coño pasa? Me duele el meñique de la mano izquierda. Igual me muero, ¿eh? Si me muero es por esto. ¡Autoridades! ¡Autoridades! No... Me duele el meñique de la mano izquierda. Que el forense mire ahí. Es donde me envenenaron. No sé qué coño pasa, en serio. Eh, chicos, ¿qué entrenando? Igual es por la cantidad de tiempo que llevo con las manos mal colocadas. Porque tengo que cargar la consola y no queda bien. Pero... ¡Ah! Lo tengo como dormido. Probablemente muera hoy. Chicos, ¿qué? ¿Entrenando? El de la mano derecha está bien. Pues claro, da igual que seáis mayores. Podemos ganar estos consejos cerrados. Vale. Demuestro. ¡Uh! No me curé. Mierda. Igual sí que pueden. ¿Por qué no me curé? Y voy chungo. No pasa nada. Con marcarles un gol, ya está. Dos. Menos mal que esto sí que hemos podido. ¡Ah, no! Que él pudo... ¡Wow! ¡Wow! Somos muy malos. Quitasela. Robo rápido. Mejor robo rápido que rabo rápido. Vale, pero no lo terminé de entender. Para ser sincero, no lo terminé de entender. Porque hay algunos que tienen dos X y a veces es azul y a veces es roja. Pero claro, eso podría ser por el tipo de técnica, ¿no? Porque los tiros son rojos y a lo mejor los regatos son azules. Despeja presión. A ver si funciona. Espero que no. Vale, iba a decir yo, ¡Wow! Lo estoy consiguiendo. En fin, supongo que es eso. Supongo que si la técnica es muy buena en cierto jugador, tiene más X. Y si es mala en ese jugador tiene solo una. Y del color depende del tipo de técnica. Es lo único que se me ocurre, la verdad. Sí que tenía. Tiro del cometa. Me encanta el tiro del cometa. Me alegra mucho haberse lo enseñado. Ese creo que fue uno de los que tenía... ¿Cómo se llama? Bueno, ese. Uno de los que compramos en la tienda. Vale, es posible que esta sí que me la pare. Porque ella no tira tan fuerte. Oh, vale, pues no. Es decir, ella no tira tan fuerte como Kevin. Pero sí. ¡Fantástico! Venga. ¡Ah, la mitad! Bah, no pasa nada. ¡Y yo! Continúa el partido y se termina. ¡Vale gol! No sé, no sé, no sé. El primer tiro, a ver de qué. Sí. No sé por qué te denostas a ti mismo diciendo que te han metido gol en el primer... Ha sido triste eso. La niña lo... ¡Wow! ¡Qué mala soy! Yo sé, deberíais jugar contra la equipa de mi madre. ¡Os darán una lección! Oh, esos eran los del... ¡Ah, era su madre! Los del sitio este de tiendas y tal. Distrito comercial. Está en el campo de barrio de tiendas. ¡Hace de ver con ellos allí! Nah, pero paso. Pero quería... Quería ir de una vez a por esos porque si no, no acabamos en la vida. ¡Guantes infantiles! ¿Os imagináis que sean buenos para amar? Yo, mira esa mierda. Inventario. Equipación. Guantes cucos. Ah, guantes infantiles. ¿Dónde estaba... Royal Academy. Seguro que aquí hay algún sitio para curarse. Mal lo será, ¿no? Y lo fue. ¡Alto! Esta es la Royal Academy. Está prohibida la entrada. Entonces nadie es poder... Nadie podrá estudiar aquí. Perdón, nos importaría decirles a los del equipo de fútbol que ha venido Jude Sharp y que necesita hablar con ellos. ¿Jude Sharp? Perdón por haberte parado así. Entra, por favor. ¿Sí? Oye, conchudo, que de la gente reaccionará al cielo y mi nombre. Bueno, si les dijéramos lo que haces también se apartarían. Adelante. Qué querido se lo tiene el muchacho. Vale. Busca pistas de la Royal Academy. La Royal no es la misma desde que te fuiste al Raymond Jude. ¡Yo soy Mark, estúpido! ¿Estás seguro de que no eres Jude? ¡Sí! Vale. Y me han dado... ¡Pared solitaria! ¡Solitaria! ¡Eso es mía! Vale. ¡Vamos allá! Dejó a Ray Dark alguna pista por aquí. Cualquier detalle puede ser importante. Sabía que preguntarías por eso. ¿En serio? Bueno, no, pero ya que lo has preguntado es fácil decir que lo sabía. Lo siento, pero parece que Dark se llevó todos sus papeles consigo cuando se marchó. ¿Cuándo lo detuvieron? Nuestra policía es una mierda. Hay maneras humanas y se ven en la Royal Academy Redaxe, así que intentamos investigarlo, pero... Perdimos el contacto con Stanford y King. Estaban investigando a Hime. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijisteis antes? ¡Es que...! Ya conocéis a Dark. Si los ha capturado, ya sabéis qué les habrá hecho. ¡Violación! Eso. Tranquilo, Jude. No creo que ellos quisieran que te preocuparas de esa manera. Seguramente les guste. Perdona, tendríamos que haberte lo dicho enseguida. No, soy yo quien debería escuparse por perder los nervios de este modo. Tendría que haberme acordado más de vosotros. Espera, ¿no pensabas en nosotros todos los días? Ah, sí, sí que lo hice. Tú eres la razón por la que venía la Royal Academy. Quería convertirme en un centrocampista estrella, igual que tú. Ah, centrocampista y el uso de delantero. La verdad es que sí. Pero abandonaste la Royal en cuanto perdió. Ahora te has llevado toda la gloria con el Raymon. ¿Cómo crees que no sienta eso? Oye, corta el rollo. Jude no es así. Vosotros puede que le hayáis perdonado, pero yo no pienso hacerlo. Oh, qué zorro. Tienes razón. ¿Por qué deberíamos perdonarle? ¿Y tú qué narices eres? Oye, tú, vigila esa lengua. Oh, no, ha dicho narices. ¡Desmonetizado! Este es tío, es el bot de YouTube. Es uniforme. Eres de la Royal Academy Redux. Ah, ¿cómo sabes el uniforme de esa academia? Exacto, muy perspicaz, guapito. No es de extrañar que fueras el favorito del diseñor Dark. Te la comí entera. Tenéis ante vosotros a Calybs Stonewall. El capitán de la Royal Academy Redux. ¿El capitán de la Royal Academy Redux? El capitán de la Royal Academy Redux. El capitán de la Royal Academy Redux. Academy Redux. El capitán de la Royal Academy Redux. El capitán de la Royal Academy Redux. El capitán de la Royal Academy Redux. Vale. Y ahora, permitidme que os muestre algo que seguramente os interesará mucho. El capitán de la Royal Academy Redux. ¡Sí, coño! Eh, vosotros dos, venid aquí. Esta postura se llama. El helicóptero asistido. ¡Joseph, David! ¿Cuánto tiempo, Jodd? ¡Ja, ja, ja, ja! Que reencuentro más emotivo. Pero, Jodd, ¿qué hacéis vosotros en la Royal Academy Redux? No estaréis siguiendo los órdenes de la Royal Academy Redux otra vez, ¿verdad? No digas sandeces. Ellos nunca volverían con ese desquiciado. ¿Qué pasa? ¿Llevas las gafas tan apretadas que te han cortado el río al cerebro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hárrate el sermóncito! Lo único que tú querías era machacar al Zeus. Es verdad. Te gustaba el poder tanto como nosotros. No tienes ni idea de cómo nos sentimos allí tirados en la cama del hospital. Después de que el Zeus nos barriera. En Inozuma y Reven 3 son los que dejamos nosotros tirados en el hospital. Los que se van con Rey Dark, verás. ¿Cómo vas a saberlo? Si desde entonces has estado ganando partido tras partido con el Raymon. Vaya, que tú ya has saboreado las mieles de la victoria. Pero nosotros solo se le hemos estado chupando a Dark. No digáis eso. ¡Chupárselo a Dark mola! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy flipándolo. ¡Chulshark pidiendo perdón! ¡Me parto! Os pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. He cometido una equivocación. Perdón. Pido perdón. Vale. No me pare a pensar en vosotros y me comporté de manera egoísta. Me disculparé las veces que haga falta. Pero no volváis con Dark, os lo ruego. ¡Ja, ja, ja! Se puede ser más patético. ¡Ah! ¡Jud! ¿Vas a dejar que te haga eso? ¡Saca la navaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tiene una navaja! ¡Atrás! ¡Estás entre ellos y yo! ¡Chink! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Le está cortando con la navaja! ¡Jud! ¡Jud! ¡Ah! ¡Me va a estallar la cabeza! ¡Para de arrancarme con la navaja! ¡Nunca! ¡Jud! ¡Corre! ¡Sal de aquí, Jude! ¡Si te enfrentas a él ahora no tendrás ninguna posibilidad! ¡Nos va a obligar a hacer aquella súper técnica! ¡A callar! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Nos ha salvado en la navaja! ¿Por qué no vas si le cuentas el plan entero? ¡No se le ha puesto! ¡Si es que no se puede confiar en nadie! ¡Oye tú! ¡Quita las darpas de encima! ¡Chink! ¡Chink! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Suéltalos! ¿Qué les has hecho? ¿Les has... ¿Les has lavado el cerebro? ¡Bien! Fútbol, damas y caballeros, fútbol infantil, fútbol infantil, fútbol infantil, fútbol de cerebro, castillos voladores, extraterrestres, adoro esta saga. Lo siento, yo no puedo proteger al equipo. No pude proteger al equipo mientras estabas fuera, pero... Creo que en el fondo quería que pasara esto. Me gusta chupársela a Dark. Siempre estabas un paso por delante de todos nosotros. Eres el genio que dirigías nuestro equipo. Siempre me esforzaba al máximo para estar a tu altura. Y eso que eres bajito. Tan solo quería saber que se sentía ver el mundo como tú lo ves. Así que intenté ponerme esas gafas tan oscuras, pero... Perdí un ojo en el intento. La verdad, no sé qué coño hice. ¡Chunford! Ese sentimiento no paraba de crecer en mi interior. Cuando me dijeron que eran gases, no podía creerlo. No fui capaz de resistirme. Aunque eso significara volver con Redark. David. Con las bromas de Rangun no he entendido una mierda, pero vale. ¿Cómo os atrevéis a manipular sus sentimientos de este modo? ¡Cállate! Con la navaja, Mark. Jefe, dice alguien. ¿Qué pasa ahora? Que sea rapidito. Las cosas aquí se han puesto muy interesantes. Han sacado las navajas. ¡Puerto! Me da pena el de ese coche. Porque creo que lo han matado. Creo que al salir así se descontroló y murió esa gente. Esto tiene mala pinta. El entrenador está rodeado de guardias. ¡Oh! ¡Oh! Sí, un poco más. Salpitando, muchachos. ¡Deprisa! O si no te... ¡Tarde! ¡Mi cara! Vale. Venga. La deben haber pillado cuando intentaba liberar a otro niño. Sí, bueno, liberar. Quedarse para él. ¡Entrenador Gilman! ¡Chicos! ¡Es justo a tiempo! ¡Mi cara! Raymond, si os oponéis a nosotros, os destruiremos. Bueno, una pachanga, venga. ¿De dónde salen estos tipos? Rayos, nos han rodeado. No podremos contra tantos a la vez. ¿Qué hacemos, Mark? No parece que tengamos otra alternativa. ¡Tendremos que jugar al fútbol! No, no, no. Tenemos pistolas. ¡Y yo una navaja! ¡Hostia, tiene una navaja! Vale. Ya nos pondremos a charlar después. Vamos a darles una lección a estos lerdos. ¿Tengo que llevarlos en el equipo o cómo? Genial, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cuenta con nosotros. ¡Shing! ¡Ja, ja, 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 ja! Kevin senta a recibir instrucciones de ayuda en el campo después de tanto tiempo. Este es como Sumisus, pero en plan más preocupante. ¡Venga! ¿Qué sale de más fuerza realmente al tío? ¿No sería mejor haber aprovechado el tiempo para que no se prepare el portero? ¡Fanta... Buah, se ha desnucado. O sea, se ha pegado con la nuca en el cemento. Dile adiós a ese portero. ¡Allá voy! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Kevin, con sus manías, ha vuelto. Vale. No lo hemos hecho por ti. Los únicos que no nos preocupan aquí son Joe y Dave. Bueno, ¿no habían dicho que la Nueva Royal tenía que estar puesta a zona? Debo que podamos fiarnos de nada de lo que dijo el mendrugo aquel. ¿Por esta zona, dices? Pues yo he estado mirando por todo el puerto y no he visto nada. Tal vez sería buena idea echar otro vistazo. Al fin y al cabo, tiene las gafas tintadas. No creo que pueda haber nada. Vale, o sea, a Tiny básicamente le falta un PT. El capitán de la Nueva Royal dijo que estarían por aquí. ¿Esta es la entrada a la Royal Academy Redux? Tienen menos dinero. Ahora en vez de ser un castillo volador, es un submarino. Tiene pinta, ¿no? Ajá. Aquí no hay ningún instituto. Pues eso parece. Pero eso no tenía esta voz. ¿Eh? ¿Eh? Ahora emerge y están todos muertos porque se les acabó el oxígeno. Parece un templario eso. Y choca contra el muelle y mueren todos. Vale. No solo los nuestros, sino... ¿Es un torpedo? ¿Mark? Tío, eres lento, ¿eh? Se abren las compuertas y sale una camioneta. Como la nuestra. Vale. Ajá. Esa hierba va a morir porque la tenéis siempre a oscuras. No tiene sentido. ¿No? ¿Dónde ha cogido? ¿No? Bueno, pues vamos allá. Si todo este dinero se lo gastasen en algo útil, ¿os imagináis? Gracias al poder de la Academia Alius hemos resurgido de nuestras cenizas. Así es. Y ahora somos la Royal Academy Redux. Ray Dark. Vaya mierda de nombre. ¿Qué? 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 Vale. ¿Esa máscara? ¡Omento, chicos! ¡Es demasiado peligroso ir solos! Aquí cada uno a su bola, lo de siempre. ¿Qué hace aquí Bobby? O sea, sé que están en equipo, pero no lo hemos usado nunca. Los que van de tranquilos y serenos son luego los primeros en perder la chaveta cuando las cosas se ponen feas. ¿Dónde estabas compañero de equipo de Sanford y Kim, verdad? Todavía los considero compañeros míos. Ah, sí, todos fuera del equipo, esforzado. Vale. ¿Dónde o no? Vamos, Jude, tenemos que detener a Dark y rescatar a tus amigos. Tened cuidado, no sabemos qué sorpresas nos tendrá preparadas Dark esta vez. Tranquilo, no importa que Artimaña se utilice, nosotros venceremos jugando limpio. ¿Estáis diciendo que nos vamos a meter en ese cacharro? Con vosotros no se aburrenos nunca. ¡Adentro, chicos! ¡Ah! No, me refería a eso, pero qué gustito. Vale. Vamos allá. David, Joseph, os sacaremos de ahí enseguida. Confío mucho en Mark. Es imposible que Dark pueda con ellos. ¡No, no! Espera, espera, espera. Perdón, me he confundido. Confío mucho en Dark. Es imposible que Mark pueda con ellos. Así que van a morir. Pero aún así no estoy tranquilo. Está a punto de pasar algo malo. Se tropieza en las escaleras, se cae el agua y se muere. ¿Qué te cuentas, Dark? ¡Dark! ¿Cuánto tiempo, Mark Evans? Demasiado. Lo mismo te digo, Jude Sharp. ¿Qué? ¿Me llamo Mark Evans? Maldito seas. ¿Cómo? ¿Ya no me llamas comandante? Jude, me partes el corazón. Dark, ¿qué es lo que estás tomando ahora? Jamás seríais capaces de entender mis planes. Ni lo que significa este nuevo rol en la Academy. A mí esa basura de, es que no entenderíais mis planes, sinceramente, me parece un poco... No, ¿eh? Bueno, no le puedo decir que me estoy limitando a tomar prestado la fuerza de su majestad, el emperador de la Academia Helios. ¿El emperador de la Academia Helios? ¿Y quién rayos es? Solició el café de la Academia Helios, ¿verdad? Wow. No sé qué es más triste, si la pregunta de Mark o la respuesta de Jack. En primer lugar, os devolveré a los inútiles de vuestros amigos. Consideradlo un detalle por mi parte. Wow. Durasteis, ¿eh? Pobrecillos, qué pena me dais. Este encima tiene una tabla en la cabeza por algún motivo. Parece que Jude os ha vuelto a usar como chivos expiatorios. Joder, pero qué violento es. ¡Ah! ¡Eh! ¡I! ¡Oh! ¡Uh! Vale. ¿Estáis bien? ¡Oh! Sí, sí, así se terminan las vocales. ¡Ja, ja, ja! Tan solo estaba jugando con ellos. Y mira cómo han acabado. No se puede ser más paquete. No me extra... No se puede tener más paquete. No me extraña que Jude los mandara a tomar viento fresco. ¿Vais a pagar por esto? ¡David Joseph, reaccionad! ¡Oh! De Xavier. Que creo que es uno de los extraterrestres, pero con el pelo para abajo. Como le pasa... ¡Uh! ¡Uh! Como le pasa a nuestro amigo de la Ventisca Eterna. Que ya habíamos visto que parecía más extraterrestre... Sí, debe ser que forma parte de esa mierda. Igual vino... Explotó su planeta natal y lo enviaron a... Vale. Así que eso. Rory a la Academy Redax. La victoria lo es todo y la vida de un perdedor no tiene razón de ser. Todo el mundo lo sabe. Sigue sin reconciliarte con tu pasado, ¿verdad, Dark? Me das pena. No, te doy pene. Tiene gracia porque es verdad. Vamos, que empiece la fiesta. Ya es hora de darles un buen abrazo a los viejos amigos. O más bien... A... A chucharlos un poco. ¡Oh, no! Vale, vamos allá. Ya, todos hemos preparado una sorpresita especial. Vais a alucinar. No saldréis con la vuestra. Lo que importa en el fútbol es divertirse, no ganar o perder. Por lo menos eso es lo que siempre he creído. Pero ahora me doy cuenta de que lo importante es ganar. Pero esta vez es diferente. Estamos aquí para ganar este partido y enseñarle a Dark, que está muy equivocado. Pero no era que no podías usar el fútbol para demostrar... Vamos, dentro de un rato ya no tendréis ánimos para tanta sonrisita. Venga, a por ellos. Voy a intentar ir a por todas al principio. Y si no funciona para nada, pues estalearé hasta el segundo tiempo. Supongo que es la única fórmula que se puede jugar a esto. Vale. Estamos, continuar. Bueno. Pero sí, el tema de los pelos que se suben y se bajan y eso... Me hace sospechar todavía más de este tema. Vamos allá. Y creo que sí que voy a hacer la técnica. Porque ya que he llegado hasta aquí, ¿sabéis por qué no? Mentisca eterna. Si les consigo meter un gol, es un gol más cerca de que no me jodan cuando me metan ellos uno de gratis. Así que eso. Me hace gracia lo de la expresión de gratis. No debe ser uno gratis sin más. Sin embargo, la expresión no es así. ¡Wow! ¡Lo ha parado! No puedo meter, ¿verdad? Figura que no se te suba la cabeza. Es potenciadora. Usa del comillo de tigre. Vale. Aquí no entra ni una. Vale. Tiene toda la pinta de que es verdad. Tiene toda la pinta de que ahí no va a entrar una. Pero venga. Lo tenemos que intentar. Quitamos ahí. No ha perdido puntos. No ha perdido ningún punto. Así que... Sí. Salvo que tire Jude, quizás. A lo mejor tengo que hacer que tire Jude. Vamos a intentar eso. Subo por aquí. Mierda. Me fue lo bastante rápido. ¡Ah! Me la quitó. Podría haber intentado tirar, pero es que... Como se me ocurrió lo de Jude, ¿sabéis? ¿Estos están perdiendo algo de puntos? Sí, ¿verdad? Sí, perdieron puntos. ¿A qué esperas, Stone? ¡Es hora de usar esa técnica que ya sabes! ¡Hazla ahora mismo! ¿Ah? Sí, sí, por supuesto. ¡Ey, Sanford! ¡Hay que hacer ya la técnica! De acuerdo. Vale. Presta atención, Jude. Me van a meter algo gratis ahora. De acuerdo. ¡Aquí va nuestra nueva super técnica! ¡Te la dedico! ¿Super técnica? ¿No será? No. Imposible. El pingüino emperador número uno. Vale. En el primer juego compré una técnica que se llamaba pingüino emperador y se la enseñé porque todos me pedíais que se la enseñase, pero luego no tuve oportunidad de usarla en el último partido. Así que ahora vamos a ver en qué consiste, supongo. David, para. Para ahora mismo. ¿Se va a hacer daño o qué? ¡Cállate y mira esto, Jude! Vale. No, no. ¿Dónde tienes el balón? Vale. David, eso es una super técnica prohibida. El poder de los pingüinos es demasiado. ¡Te sobrepasará! ¡The fuck! ¿Se están pegando a él? ¿Qué cojones acaba de...? No sé qué cagón. Vale. No planeaba intentar pararla con puntos porque, ¿sabéis? Habría sido estúpido gastar puntos en algo que claramente era para meter, pero... David. ¡Ah! ¿Has visto, Jude? Este es mi pingüino emperador número uno. ¿Sabes que el pingüino emperador número uno está prohibido, David? No vuelvas a hacerlo, por favor. Se bajó de la pierna. ¿Qué pasa, Jude? ¿Tienes miedo de que te supere? ¿Por qué es mejor tener pingüinos clavados en la pierna al tirar el balón? Por supuesto que no, no lo entiendes. Si usas esa técnica otra vez, tu cuerpo... La vida de un perdedor no tiene razón de ser. Haré pingüino emperador número uno mil veces y si consigo ganar. Gracias a esta técnica. Soy tan bueno como tú, incluso mejor. Voy a llegar mucho más alto de lo que llegarás tú en toda tu vida. David. El pingüino emperador número uno es increíblemente poderoso. Pero, ¿por qué Sanford se lastima cada vez que lo usa? ¿Por qué está prohibida esa super técnica, Jude? ¿Por qué le has dicho que no vuelva a hacerla? A mí me ha gustado lo de que se ha clavado picos en la pierna y que no está sangrando. ¡Ahí mira, se le ve el hueso! El pingüino emperador número uno es una técnica que desarrolló el mismo rey Dark. Cada vez que un jugador la usa, sus músculos adquieren una fuerza super destructiva. Si se usa dos veces en un partido, pone el cuerpo del jugador al límite. Se vuelve a usarla una tercera vez. ¿Al límite? ¿Quieres decir que no podría jugar al fútbol nunca más? De hecho, lo primero que hice cuando me convertí en capitán de la Royal Academy fue prohibir ese tiro. Pobre David, ¿por qué le habrán hecho cometer una imprudencia como esta? ¡Ah, sí, pobrecito! ¿Por qué será? ¿Pero por qué más da? ¡Adelante, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¿Pero en qué diablos están pensando esos chavales? ¿Qué es eso de arriesgar sus vidas por un partido de nada? ¡Tú! ¡Fuera del equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Otra vez, en serio? ¡Ah, sí, otra vez! ¡Pingún emperador número uno! ¡No lo hagas, David! ¡Pero si el balón lo tengo yo! ¡Yo! ¡Pero que el balón lo tengo yo! ¡Que no puedes! ¡El balón lo tengo yo! ¡No puedes quitarme el balón! ¡Llega el tío andando! ¡Coge el balón con las manos! ¡Se vuelve hasta aquí y tira! ¡¿Qué coño ha pasado?! ¡El balón lo tengo yo, hijo de puta! ¡No puedes tirar cuando te dé la ganas! ¡Au! ¡La pierna! ¡Ah! ¡Jud! ¡Maldita sea! ¡No había... ¡No ha habido manera de atajarlo! ¡Pero al menos debería haberlo ralentizado un poco! ¡Mark, puedes pararlo! ¡Muy bien! ¡Déjamelo a mí! ¿Puedo? ¿Debería? ¡Ah! Vale. Sin técnica ni hostias. ¡Eh! ¿Has parado el disparo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡La próxima vez marcaré! ¡La próxima vez! ¡Pero si ya ha realizado dos veces esa super técnica! Tenemos que detenerlo como sea. No podrá sobrevivir a otro tiro. Vale. A mí lo que me preocupa es que me quitaron el balón cuando ya estaba allí. Mágicamente. Entonces no entiendo. ¡Sean! ¡La próxima vez que coja el balón! ¡Me voy a la defensa! ¡No podemos permitir que haga otra vez el pingüino emperador número uno! No impedís que lo haga. Solo lo paráis. ¿Eh? Sé que debemos detenerlo. Pero ¿por qué tú, Kevin? Soy el único que tiene suficiente fuerza como para desviar sus tiros. ¿En serio? Además, sé cómo se siente. ¿Eh? Sé lo que se siente cuando estás dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ponerte a la altura de otra persona. Yo solía sentirme así con respecto a alguien de nuestro equipo. Axel Blaze. ¿Qué? ¡No! Al niño este que tiene el gorro como rosa y azul. Por eso tengo... Perdón. Bah, ¿pero qué les pasa a estos dos? ¿No venían de la Royal Academy? Que es tan poderosa. No valen para nada. Dirigir a toda esta chusma no es nada fácil. ¿Verdad, guapito de cara? ¡Eh! Tú, no puedes compararte con Jude. Tienes razón. No tiene sentido compararme con un perdedor como ese. Yo soy especial. No pienso perder este partido. De ninguna manera. No importa lo que le suceda a esos dos imbéciles. La victoria lo es todo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué le pasa a este chaval? Entenadora, tenemos que abandonar. No, el partido va a continuar. Quiero ver cómo se rompe la pierna y se debe el hueso. ¡Pero entran ahora! Esas son mis órdenes. Mi misión es formar un equipo lo suficientemente fuerte como para vencer a la Academia Helios. No podemos perder. Ahora no podemos parar. Jude. Si abandonamos el partido, quizás consigamos salvar a David por el momento. Pero si permanece bajo el control de Rey Dark, seguirá usando esa técnica una y otra vez. ¡Oh, por todos! Tenemos que continuar jugando hasta que se den cuenta de que se equivocan. Debemos demostrarles que no necesiten usar... ¡Ah, mi pierna! ¡Oh, mierda! Está mi... ¡Ah! Es decir, aquí está mi defensa favorita, pero no lo consigo. ¡Hala! Esa bronquina queda un reguero de mierda. No, así normal que sea falta. Imaginad si no fuera. Así que pasa, pero ya me entiendes. ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vale. Le di varias veces, pero no le acerté. ¡Joder, tío! Con las coces de mierda. Coz2 se llama. ¡Hostia! ¿Eso se puede, árbitro? ¡Hostia! ¡Que me lo han matado! ¡Que me ha desgraciado el tío! ¡Una última vez! Vale. ¡No! ¡Va por la tercera! ¡Oh, no! ¡Va por la vencida! ¡Evith, no! Vale, esto lo vamos a perder, ¿eh? No, no voy a ser capaz con toda esta mierda de meterle su gol al final. ¿Eh? Ya lo ha hecho. Ya no queda nada. O sea, ahora por mucho que paremos el golpe, el tío ya se rompió la pierna. ¡Otra vez! ¡No! ¡Kevin! No, ya se ha roto la pierna. Ahora ya da igual. Esto no tiene... ¡Wow! ¡Todos los huevos! ¡El huevo izquierdo y el derecho más! ¿Qué? ¡Kevin! ¡Estás loco! ¡Yo que creía que cuando hiciese esto iba a quedar guay! ¡Ja, ja! ¡Mis huevos! ¡Me he cagado del dolor! ¡Kevin! ¡Va! Sigue siendo... Sigue sin conseguirlo, Sanford. Ahora vas a tener que volver a tirar. Estás chalado. ¡Ah! 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 Por favor, David, déjalo. Bueno, le hemos cagado bien. Vale. Rayos. ¡Oh! 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 ¡Vale! Un gol. Un gol más. ¡Oh! Estamos a 21. Me queda un tercio del tiempo. Vale. Podemos. Quizás podamos. Vale. Quizás podamos. Vamos a intentarlo. Tranquilidad de las masas. A ver si vas a romper la red. Vale. Vale. Es posible. Es posible. Va a ser muy difícil, pero es posible. ¡Ah! Tuve una oportunidad, tío. Y la desperdicí en el último momento. Empate es derrota. O sea, esto es filosofía de Raydark, pero es la verdad. El empate es la derrota. ¡No! ¿En serio? ¡Tío! Estuve a punto de poder... Falló el tiro. No sé qué pasó. No lo pilló. ¡Joder! ¡Qué mierda! Estuve tan a punto de conseguirlo. ¿Qué pasa, Membrillo? ¿Por qué no pasas de este atajo de pringados? ¿Cómo hiciste en su día? Me las pagaréis. Joseph David, aguantad. Os devolveré la normalidad. Ah, no hemos muerto. Pero están con los puntos mal, así que en realidad no me conviene. ¿Debería volver a intentarlo tal cual están? ¿O...? Es que no he ganado nada por perder este partido, así que en realidad... Debería... Vale, pues... Muy bien. Lo volveré a intentar. No sé muy bien qué hacer. No sé si volver a grabar todo el partido o empezar a grabar cuando estemos en el segundo tiempo y ya podamos hacer cosas. Porque la verdad es que es un partido muy cansino debido a todas las conversaciones y tal. Así que ya veré. Pero, por desgracia, será en el próximo episodio porque me he quedado sin tiempo para grabar hoy. Me da mucha rabia, lo siento. Pude haber ganado en ese punto, pero falló la cosa. Al pasarse el balón así... Si le hubiera dado a Shadow, habría estado. Si le hubiera dado a Shadow, creo que habríamos podido meter el gol, ¿eh? Pero, por desgracia, no pudo ser. En fin, hasta el próximo episodio. ¡Chao!